Bueno, la verdad es alucinante donde estamos. Me encanta lo que es Fozalina. Hemos visto esta pealla, no hemos tenido que hacer este audio porque había un viento, pero es maravilloso el sitio. Sin lugar a dudas, merece la pena descubrir esta parte. No puedo decir que no sea una zona que tiene buenos encantos. Quizás estamos más acostumbrados a Asturias, más bullicio, más turismo, más gente. Pero hay que reconocer que es auténticamente un paraíso. Negarlo sería mentirnos y encima quedar mal, pues diríamos nosotros con un primo hermano como son los gallegos. Y hay que reconocerlo, es una zona guapa, 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 guapa. De verdad, estoy aquí metiéndome en el coche y la verdad que es genial, totalmente genial. Os lo recomiendo venir a descubrirlo y si queréis llamáis a Susana Zapatero 624-602-177 y darle una oferta por ese piso que tiene a menos de 200 metros de aquí. Y es una auténtica oportunidad, la verdad. Gracias. 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 Gracias.